Granada Mi cantar Hecho de fantasía Mi cantar Mor de medancolía Que yo te vengo A dar Granada Granada Que la ensangrentada En el través De todos Porque conserva El embrujo De los ojos Malos De sueño Rebelde Gitana Cubierta de flores Y beso Tu boca De grana Jugosa manzana Que me habla De amores Granada Granada Manola Cantada En Cablas Preciosas No tengo No tengo Otra cosa Que darte Que un rano De rosas De rosas De suave Fragancia Que le diera Marco A la virgen A la virgen Morena Granada Tu tierra Es callera De lindas mujeres De sangre y de sol A la virgen de la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!